Los alumnos del segundo semestre, esto ya en otra información, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, Unidad Nogales, visitaron las instalaciones de Canal 7, periódico Nuevo Día y también en Radio Amor, para conocer algunos aspectos de la tarea del periodismo que los estudiantes y sus maestros proyectan anexar más adelante a sus clases relacionadas con la comunicación y los medios en las aulas de sus escuelas. Primero que nada quiero agradecer aquí que nos hayan recibido con los chicos que están muy entusiasmados, ha sido una excelente visita, un excelente recibimiento y la visita es para fortalecer los temas que estamos viendo ahorita durante el segundo parcial, que estamos viendo lo que es noticia, entrevista y la visita aquí al lugar motiva a los muchachos a mejorar en ese aspecto académico. La asignatura es lectura, expresión oral y escrita, son de segundo semestre y la carrera técnica que ellos están cursando es comercio exterior, tenemos otra carrera que es la de sistemas computacionales y los muchachos se egresan de nuestra institución con certificado de bachillerato y con su título de carrera técnica. Además motivarlos y hacerlos ver que la teoría es muy diferente a la práctica, que vean cómo se lleva a cabo la realización de un periódico, lo que es un noticiero en la radio, en televisión en este caso y que ellos vayan aprendiendo y vayan involucrándose al mundo laboral. El entusiasmo de los muchachos es lo que más me motivó, es muy cansado, tienes que tener mucho cuidado con ellos porque pues finalmente son menores de edad, pero es muy importante entusiasmarlos más, motivarlos y que vayan viendo que la escuela es muy diferente a lo que es el exterior ya en el aspecto laboral.